¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y pues hoy les traigo este video que es para mi amiga Sandra, que su canal es Sandra Niche. Y es para enseñarles unas cositas que le he comprado para nuestro intercambio. Espero que te gusten, ya sabes, cualquier cosa que no te guste o quieres que te lo cambie por otra cosa, con toda la confianza del mundo. Y bueno, otra cosa que quiero comentar es de que a partir de agosto o septiembre mis intercambios estarán cerrados. No permanentemente, pero sí por un tiempo, porque últimamente he estado haciendo intercambios cada mes. Y pues aparte de la economía, sí es un poco desgastante. No tanto por el intercambio, ya saben que a mí me encanta recibir y darle las cosas a la otra persona y ver su emoción. Y conocer nueva gente y hacer muy bonitas amistades. Sino por el hecho de ir a comprar las cosas, porque no me queda muy cerquita que digamos. Entonces sí, sí es un poquito cansadito, pero pues a mí yo encantada de hacer los intercambios. Pero pues sí quiero descansar un poquito. Y bueno, pues ahora sí voy con lo que es el intercambio. Espero que te guste todo y bueno, a ver cómo está. Primero que nada te voy a mandar este dispensador de jabón de Hello Kitty. Está, como ves, muy grande. Aquí puedes poner tu jabón, tu shampoo, las cremas, lo que tú quieras. Y pues está muy, muy bonito. Yo también tengo el mío y sí le cabe bastantito este producto. Y bueno, pues esto es una cosa. Luego te voy a mandar este bálsamo labial de la marca EOS. Que es de Strawberry Sorbet. Este, perdón por el empaque, está un poquito rugadito. Espero que no te importe. Pero este bálsamo es muy, muy bueno. Sí te hidrata muy, muy bien. Y pues espero que te guste. Si no te gusta el sabor, pues te lo consigo de otro sabor. Pero pues aquí está. También te voy a mandar este cápsula grandota con borradores. No tienen olor ni nada, pero pues están muy, muy bonitos. Como sabes, como te comenté, iba a mandar este, pues para ti y para tu hija. Entonces pues espero que les guste a las dos. Aquí está. También te voy a mandar este, esta bolsita o este monedero de búhos. Que está muy bonita. A ver si la puedo abrir. Y viene así. Aquí pues te voy a poner algunas cositas. Luego te voy a mandar estas tarjetitas. Que es como las que le mandé a Peluchita. Pero ahí ya se las mandé de campanita. A ti de Hello Kitty. Traen 50. A ver si se enfoca. Bueno, creo que no, no enfoca. Ahí está. Traen 50. Están bien bonitos. Tienen así como caramelito y todo. Para que mandes en tus intercambios o lo que tú quieras. Luego te voy a mandar este portarretrato de Hello Kitty. Que es pues original. Así está. Luego te voy a mandar estos dos lacitos para el pelo. En negro. Vienen así con su brochecito. Y si no te gusta este color, pues te lo puedo poner de colores más como rosita o moradito. Ahí tú me dices. Luego te voy a mandar este collar de Hello Kitty. Que viene así. Está larguito. Como ven. Y pues espero que te guste. Luego te voy a mandar esta pluma también de Hello Kitty. que es así como un llaverito. Y yo tengo uno y me encanta porque le quitas el cuerpecito y pues así está la pluma. Es retráctil. Ahí está. Y pues está muy padre para llevártelo así en tus llaves y ya tienes plumita. Luego le voy a mandar este monederito de así de metálico. Monederito metálico. Y no sé si conozcas estas monitas. Yo creo que sí que son las Luli Lupsi o Lada Lupsis. Aquí son así. Ahí vienen el cierre. Luego te voy a mandar este que es para... Pues puede ser uno para ti y uno para tu hija o las dos para tu niña. Y es este set de peine y cepillo porque yo sé que le encantan las Monster High. Y vienen aquí... Es este cepillo. Que vienen aquí las Monster High. Y este peine. Y como verás pues es original. Ahí está. Ahí me vi. Luego este que también es un cepillo. Pero este viene así que es para bolsillo. Son de esos que se cierran y se abren. Y también es original. Luego te voy a mandar esta libretita. De Hello Kitty. Que está muy bonito. Y tiene aquí un imán para que lo pongas en tu refrigerador. O en donde quieras. Luego te voy a mandar esta pluma. Yo sé que esto le va a encantar a tus hijas. Estas cosas de las Monster High. Es una pluma con clip. Y viene la Frankie. No sé qué personaje le guste... Qué personaje de las Monster High le gusta más. Pero yo le conseguí esta de Frankie. Y pues también es original. Luego esta libretita. Que creo que ya te mandé la foto. De las Monster High. Viene así. Y por dentro. Viene morado. Y rosa. Están decoradas. Viene aquí para que ponga fecha. O título. O lo que sea. Yo también me compré una. Porque me encantó. Y es esta. Luego. Te compré. Estos dos pizarrones. O pintarrones. Primero este de Hello Kitty. Para que lo pongas en tu cuarto. O donde quieras. Y pues ya pongas las notitas. O que no se te olviden las cosas. Y viene así de dos diseños. Este y este. Como este también le mandé a Peluchita. Y es original. Y este que es para tu niño. Que espero que le guste. Es de Iron Man. También es original. Y viene aquí con un imán. Para que lo pegues también. Y bueno. Ahí está. Iron Man. Luego. Te voy a mandar. Esta pulserita. Que está aquí. Esta sí. Es nuevecita. Yo tengo la mía también. Está muy, muy bonita. Espero que te guste. Luego. Esta pluma. Que es de un osito. Este es como un abanico. Y pues. Nomás le quito la tapa. Y aquí viene. Y creo que sí escribe. A ver. Mira ves. Sí. Sí raya. Es negra. Y. Ay. Bueno. Tiene aquí. Diseñitos así. De un osito. Luego me pediste cosas de Destroyer. Te voy a comprar más cosas. Bueno. Este no. No sé si sea Destroyer. Pero se parece mucho. Es esta de la virgencita. Tiene como verás destellitos. Y acá viene otro diseño. Así mira. Ahí viste Destroyer. Ahora. Ahí está. Y viene así por dentro. Claro que te voy a comprar más cosas de Destroyer. Para que tengas. Creo que sería todo. Ah. Este espejito de galleta. A ver si lo puedo abrir. Eso sí. Dice Cocoa Cookies I Like. Viene así. Y lo abres. Y viene su espejo. Y su peinecito. Y ya por último. Te voy a mandar. Bueno. Por lo pronto. Es este que ya te lo había enseñado. Que es un molde. La cajita está medio maltratada. Pero lo de adentro está en buen estado. Y es esta cosita. Que viene así. Y es para hacer el arroz. En forma de. Hello Kitty. A ver si puedo sacarlo. Es mi cara falla. Bueno. Viene así. Viene así. Nomás le abres aquí. Pones aquí el arroz. Y se hace la formita de Hello Kitty. Ahí está. Y pues. Yo sé que te va a gustar. Porque me dijiste. Que no conseguías. Pues aquí está este. Voy a ver si te puedo conseguir. De otros personajes. Yo creo que sí. Ahí. Ahí si quieres. Pues me dices. Y. Bueno. Eso sí. Una amiga mía. Anis. Ya los hizo. Porque también le mandé uno de estos. Y lo hizo. Y le quedaron tan bonitos. Voy a ver si te puedo. Conseguí la foto. Para que lo cheques. Ahí te lo paso por Facebook. Y bueno. Pues eso. Ah. También esta plumita. Se me había olvidado enseñártela. Viene así. Es morada. Y le abres. Y tiene espejo. Y pues eso sería. Todo por lo pronto. Espero que te haya gustado. Ya sabes. Como te digo. Cualquier cosa me dices. Y te lo cambio por otra cosa. Y pues. Muchas gracias por verme. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Algo que se me olvidó enseñarte. Es esta paleta de Clean Color. Que es la Petite Belle. Y pues aquí está. Te voy a enseñar la mía. Para no sacarte la tuya. Es esta que está aquí. Estos son los colores. Te voy a enseñar cómo pigmentan. Ven así. Son estos colores. Está muy bonita. Pero ya sabes que te voy a conseguir. Clean Color. Bisú. Para que los pruebes. Y bueno. Pues ahora sí. Ya me despido. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.